Tengan hijos en Europa, les dice a la gente de Europa, pero no a los europeos, a los musulmanes, a los turcos. Tengan hijos, esa va a ser su venganza con Europa. ...impedirlo. En un mitin multitudinario el presidente turco ha llamado este domingo a una especie de invasión social y cultural turca de Europa. Este es un llamamiento a mis conciudadanos, a mis hermanos que viven en Europa. Los lugares en los que vivís y trabajáis son vuestro nuevo hogar. Aferraos a esos lugares con fuerza. Abrid nuevas empresas. Haced que vuestros hijos eduquen en los mejores colegios. Vivid en los mejores vecindarios, en las mejores casas. Conducid los mejores coches. Y no tengáis tres, sino cinco hijos. Tanto odio, tanta ira. Por favor, dejen de matarnos. No lo aguanto más. Es horroroso. No tengo palabras para describir estas atrocidades. Horrible. El que creó a Frankenstein se le fue de la mano. El monstruo ya camina solo desde hace muchos años. Estamos refiriéndonos a Turquía. Más específicamente a Dogan. Que fue siempre motivo de discordia con todo país que se atrevía a decirle alguna opinión en contra de sus pensamientos. O sea, que Europa creó a Erdogan. Y la culpa es de Europa por permitirle siempre que él salga con la suya. Él saliese siempre con la suya. Es culpa de Europa, no de Armenia. Y Europa se tiene que hacer cargo de Erdogan. Europa tiene que parar a Erdogan. Tentados sangrientos ocurridos en el último año en distintas ciudades de Europa. Angie Sandoval nos hace un recuento de los más impactantes. Pero desde entonces este grupo terrorista ha dejado una estela de muerte en el viejo continente. El mensaje es simplemente que ellos pueden atacar y lograr el ataque como hicieron hoy en Barcelona en cualquier parte de Europa. Y con respecto a un video que hice casi un mes atrás, el 1 o el 2 de octubre, decía que Europa se tendría que despertar no por nosotros, sino por ellos. No por Armenia, sino por Europa misma. Pues Europa iba a vivir algo peor que lo que está pasando en Armenia. La intención de atizar el odio contra Francia y contra su presidente, ha dicho el ministro de Exteriores, le diría, anunciando el hecho sin precedentes en la diplomacia francesa con Turquía de retirar a su embajador. Es la respuesta inmediata a estas declaraciones del presidente turco Erdogan. Macron tiene que hacerse un tratamiento mental. No puede decirse otra cosa de un jefe de Estado que no comprende la libertad de creencia y se comporta así ante millones de personas que viven en su país y tienen una religión diferente. Arengaba este sábado el presidente Erdogan en un mitin regional. Desde el Elysio reprochan no solo las declaraciones del presidente Erdogan que consideran inaceptables. El ataque tuvo lugar a muy poca distancia del corazón mismo del barrio que alberga las instituciones de la muerte. Es así para mí, lo entiendo de esta manera, ¿cómo puedes hacerle entender a un loco como Erdogan que está equivocado? Pues él se jacta de que es algo muy terrible burlarse del profeta Mahoma cuando nadie se le plantó y nadie le recriminó y le impuso que cuente la historia verdadera de... Turquía con los armenios, ¿cómo se puede ser tan descarado de ponerse mal por una caricatura cuando ellos mataron a millones de armenios, millones de asirios, millones de asirios y de griegos y otros tantos y kurdos? ¿Cómo te puedes poner mal si nadie le dice nada, si se impune? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Cómo puedes reaccionar? Enojado porque hicieron una caricatura a Mahoma, al profeta y es algo intolerable. Bueno, si en Turquía no hay historia. La historia es un comecoco desde la niñez, entonces entran con el odio los niños, nacen con odio hacia cualquier minoría, hacia cualquier religión. Está claro en el caso de los armenios, está claro en el caso de los armenios, el odio viene desde pequeño, desde las escuelas. Por eso los periodistas en Turquía, los opositores están presos, por eso están los lobos grises, por eso está el ultranacionalismo en Turquía, por eso Erdogan puede reírse de Europa, de Macron, de Merkel, cualquiera. Ahora, ¿quién le puede decir algo si él se va a poner loco como siempre, por una caricatura, porque es algo muy, muy terrible, estar burlándose de su profeta? Entonces, si vos no reconoces al otro como un gran hijo de su madre, lo dejas con sus berrinches de enojadito por un dibujito y cometerá Macron Europa. Pero lo que pasa es que no se sabe si esto es todo a propósito, si les conviene a ellos tenerlo loco, por un dibujito y hacerle el jueguito. Pero, mientras tanto, nadie se anima a decirle, vos te enojás por esto, pero hiciste esto, y negás esto, y seguís haciendo esto. Hoy en día, hoy en día, en el agorno calabá, mandando terrorismo, terroristas, pagándoles 1.500 dólares por mes, que no les paga, no los cobran porque mueren antes. Lo mismo pasa en Azerbaiján con el dictador Alievo, el primo tonto de Erdogan. Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué le vas a decir si ellos meten el odio a la gente? Aguántatela. Tienen razón, la caricatura es mala. Porque ellos son buenos, nunca he sido nada. Ellos están contra... la... la estigmatización hacia las figuras religiosas. Bueno, ¡bráncátela! Decía, que, Europa se debía de despertar, y no por nosotros, sino por ellos, no por Armenia, sino por Europa misma. Pues Europa, iba a vivir, algo peor que, que lo que está pasando en Armenia. Pues Europa no da batalla. Europa está dormida. Europa está comprada. Y Erdogan se aprovecha. Había dicho que las catedrales iban a estar vacías, como hace tiempo, sin fe, sin gente. y... ¿qué está pasando eso? Pues no pueden ver que nosotros somos la muralla entre el petróleo de Bakú y Erdogan. en sus declaraciones, y las escenas de repudio se repiten en varios territorios. ¡Francia! Este comportamiento del gobierno francés es en realidad un insulto a los sentimientos de miles de millones de musulmanes en todo el mundo. Es terrorismo abierto y un ataque contra el mundo musulmán. Esta acción de Francia puede desencadenar una tercera guerra mundial, y es por eso que queremos transmitir a Francia y Europa que dejen de expresar la falsedad de la civilización occidental que ataca mezquitas y madrasas e insulta los valores islámicos. El movimiento de protesta tiene a Turquía a la cabeza. El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, llamó al boicot de los productos franceses, cuestionó la salud mental de Macron y comparó al trato a los musulmanes en Europa al que padecieron los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. La Basílica del Sagrado Corazón en París, un total de 7.000 militares protegen iglesias y colegios en Francia. Existe un gran miedo a nuevos ataques islamistas. El jueves, Francia activó la alerta máxima terrorista. El atentado de Niza ha conmocionado de nuevo a toda la nación. Ciudadanos se acercan a la iglesia donde el jueves un hombre atacó a los fieles. El presunto autor es al parecer un tunecino de 19 años que llegó en septiembre a Francia tras pasar por Lampedusa. El atacante mató al sacristán y a dos mujeres. Una de ellas fue decapitada. Tan atrozmente fue asesinado hace dos semanas el profesor Samuel Patí. Para debatir sobre libertad de opinión mostró a sus alumnos caricaturas de Mahoma. El presidente francés Emmanuel Macron defendió el derecho a la libertad de expresión y habló de guerra contra el islamismo. Esto provocó para manifestar su ira contra Macron. El ex primer ministro de Malasia Mahathir Bin Mohammed reclamó por Twitter acciones violentas contra Francia. En el Zaucazo nosotros no nos olvidamos de nuestra cultura a pesar de las millones de limpiezas étnicas que vivimos. No sé qué esperan ni no espero yo nada de ellos después gente que bombardeó de redes me va a ayudar gente que violó alemanas me va a ayudar gente que violó violó rusas me va a ayudar gente que atentó con bombas nucleares Hiroshima y Nagasaki me van a ayudar nunca nos ayudaron pero bueno ayuden sin ustedes porque Erdogan dice tengan hijos en Europa les dice a la gente de Europa pero no a los europeos a los musulmanes a los turcos tengan hijos esa va a ser su venganza con Europa impedirlo en un mitin multitudinario el presidente turco ha llamado este domingo a una especie de invasión social y cultural turca de Europa este es un llamamiento a mis conciudadanos a mis hermanos que viven en Europa los lugares en los que vivís y trabajáis son vuestro nuevo hogar acerraos a esos lugares con fuerza abrid nuevas empresas haced que vuestros hijos eduquen en los mejores colegios vivid en los mejores vecindarios en las mejores casas conducid los mejores coches y no tengáis tres sino cinco hijos los mejores coches hablan de las catedrales dice una analogía sobre los muebles vacíos que hay allá y nosotros los tenemos convestidos supuestamente dando un ejemplo sobre que que nosotros vamos a las catedrales aunque estén destruidas por las bombas de los terroristas turcos a serías vamos y le ponemos la vela pero no para la foto ustedes no los berrinches de Erdogan caerán caerán entre poco porque son 105 años que ellos vienen soportando cada 24 de abril un dolor de cabeza de memoria de conciencia que la tienen que ellos quieren terminar con todo eso y como lo pueden terminar con otro genocidio por eso Cristina Turquía salvajeante de por si es lo mismo con la ayuda de Israel siempre lo mismo siempre lo mismo pero esta vez va a ser la definitiva no pido nada del mundo porque ya el mundo sabe todo y si no lo sabes porque no lo quiere ver la verdad está no la querés ver no te voy a decir que te toca la voz algún día pero la verdad está o sea dan una opinión y mi opinión es esta que Ankara Turquía tiene un grave problema pues entre ellos y el petróleo serí se encuentra con una muralla una muralla cristiana que es Armenia que es Armenia que es Armenia la dictadura a seguir instigada por Erdogan por Turquía ha invadido nuestro territorio el sitio cuidado amado una cultura por una población que no se fue que no es nomad una población sedentaria sí porque cuando encontró su lugar cuatro mil años antes de Cristo se quedó ahí nos hemos quedado en esos territorios que hoy algunos con una cámara de YouTube dicen que nosotros los armenios ocupamos ilegalmente me pregunto qué fácil es hablar qué fácil es hablar la Europa vos creaste el Erdogan no lo podés contener no es culpa de Armenia es culpa tuya hacete cargo Europa del nene malcriado